Una presunta vinculación de autoridades con el crimen organizado, usted ha dicho que su gobierno no se va a permitir esta complicidad, ¿qué opinión le merece al respecto? Pues eso que tú sostienes, no se permite la impunidad y se va a hacer una investigación, ya se habló con la gobernadora de Guerrero No sabemos, es que es un proceso que se va a iniciar Pero justamente para evitar que haya contaminación en las investigaciones No, no, no puede haber contaminación, eso era cuando había corrupción y había impunidad, cuando estaba García Luna y los demás, ahora no ¿Usted prevé una implicación política, una repercusión política? Es que no tiene que ver con lo político, no debe de haber distinción, sea quien sea Nosotros sostuvimos y mantenemos como criterio el que no debe de haber amiguismo Ni influyentismo, ni nepotismo, ni mucho menos corrupción Ninguna de esas lacras de la política, no somos iguales Para concluir este tema, ¿usted confía en que las autoridades correspondientes en cada uno de los casos van a llevar a cabo la investigación?